Si pudiera, de Nucha Pina Manfré, si pudiera, quisiera ser una mariposa, de tantos colores como el arco iris, quisiera volar, así de alto, alto, para poder llegar lejos, donde estás tú, yo, posarme arriba por tus labios dulces y darte un beso, todo azucarado, si veo una nube, le digo, de llevar un beso, al amor mío lejano, cuando tus labios, tú sentirás mojados, piensas, este soy yo, que te estoy besando, si pudiera, todo te abracería, si pudiera, si pudiera, cuanta cosa por ti haría, me treparía sobre montañas tan altas, te traería la luna y también el arco iris, te tomaría todas tus penas, si pudiera, el amor que yo siento es tan grande. Gracias.